El dirigente del PRI en León, Aurelio Martínez Velázquez, aceptó la posibilidad de que la alcaldesa de León, Bárbara Botello, solicite licencia para buscar alguna diputación de cara al proceso electoral de este año. A decir del también regidor del Ayuntamiento de Leónes, la salida de la actual presidenta municipal, la primera en la historia política de la ciudad zapatera, es un escenario que está en el aire y que sólo obedecería una determinación libre de la propia priista. Esto fue lo que dijo el dirigente del PRI en León en el programa la revista de la UNA. Es un escenario que existe, es un escenario que está en el aire, la decisión final es de ella, es una decisión de la alcaldesa, es una decisión libre, ella tomará en su momento la decisión si se queda o se va, y en caso de que ella se vaya, se retire, bueno pues al final de cuentas el cabildo del Ayuntamiento será quien elija, la ley orgánica marca que esa propuesta del PRI, como fue el partido que ganó, entonces el PRI tendría que ser la propuesta. ¿Necesitas los votos del verde? Sí, son ocho votos los que se necesitan, y yo creo que ahí también tendríamos que sacar una persona, puede ser cualquier ciudadano, eso sí está abierto, no únicamente el Ayuntamiento, aunque al Ayuntamiento le gustaría que dentro de los perfiles que estamos adentro pudiera ver a alguien que... ¿Definirán México? ¿Definirán ustedes? Yo creo que localmente, yo creo que localmente es una decisión de nosotros, es una decisión de que el Ayuntamiento viene trabajando dos años, hay temas, hay cosas que ya, ahora sí que ya nos conocemos entre todo el mundo los que estamos ahí participando, y yo creo que por el bien de León y de la Administración es alguien local. Específico que quien quede al frente de la Administración deberá de cerrar las obras pendientes y tendrá que contar con un perfil discreto para evitar que busque lucimiento personal mientras ocupe el internato. Sobre la eventual designación del exsecretario de Salud Federal, José Ángel Córdoba, como candidato de la Alianza PRI-Verde a la Alcaldía de León, Aurelio Martínez admitió que habría cierta decepción entre la estructura de los militantes leoneses, no obstante, se sostiene como fin mayor la continuidad al frente de la presidencia municipal. Esta semana, auguró, se aclarará la designación de esta candidatura. Por su parte, la Secretaría de Organización Política del Verde Ecologista, Beatriz Manrique, señaló que una de las metas que se tienen para el 2015 es incrementar la presencia de su partido en puestos dentro del gobierno municipal. Nosotros tenemos la intención de incrementar esa presencia vía la votación del partido. Estos son los acuerdos originarios, digamos, es lo que había, es con lo que arrancamos. Pero bueno, cada proceso es distinto, cada candidato también tiene sus propias características y vamos a ver cómo viene ya el acuerdo final. El Verde Ecologista espera que en las elecciones a realizadas el próximo 7 de junio logre obtener al menos 42 mil votos, cantidad que registró al competir de manera independiente en el 2009. Fernando Velázquez, Zona Franca.